Como pocas veces ha sucedido en los últimos años, el índice de remuneraciones nominal cayó durante febrero 0,2%. De hecho, sin contar la caída de abril de 2015, que fue de la misma magnitud, esto no ocurría desde mayo de 2011. Según algunos expertos, esto es una muestra de que si la desaceleración aún no impulsa de cifras general de desempleo, sí está provocando fuertes ajustes en los salarios. Queremos analizar este tema con Alejandro Larcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. ¿Es una sorpresa la caída de 0,2%? La verdad es que no. La veníamos proyectando desde hace algunos meses atrás. Y se explica fundamentalmente por razones de ciclo, que es la baja que tiene en general la economía, que tiende a provocar más desempleo, pero también por cambio en el mercado laboral, en la estructura del mercado laboral, que ha cambiado muy fuertemente, y así lo señalaron las cifras recientemente en el IPOM, donde vemos que el empleo por cuenta propia va rápido avanzando y el empleo asalariado cae muy fuerte. Ese fenómeno impacta porque una persona que está empleada, por ejemplo, por una empresa, tiene X salario, pero si, por ejemplo, es despedida o se va a un empleo por cuenta propia, ese salario baja de X a Y. Ese es el fenómeno más importante detrás de esto. Eso es, exactamente eso. Y está medido, porque los empleos asalariados, en promedio de las últimas cifras que yo vi, eran 600.000 pesos al mes. En cambio, los empleos por cuenta propia son 200.000 pesos, o sea, un tercio. Y por lo tanto, uno puede ver que eso va a tener un efecto en otra variable macroeconómica que es el consumo. O sea, es fácil advertir que con esta dinámica el consumo va a bajar bastante su trayectoria en la segunda parte del año. ¿También ha impactado en este fenómeno el hecho de que las empresas pidan a los trabajadores que trabajen menos horas para así poder pagarles menos, o es algo menor el impacto respecto a la primera variable que conversábamos? Yo creo que el impacto más importante es en el ajuste del mercado laboral. Sencillamente que mucha gente pierde el empleo y se va a trabajar por cuenta propia. Esa es una dinámica muy importante que yo creo que en este país no ha sido aprovechada. Eso lo hemos visto en nuestras latitudes. Lo vimos en Estados Unidos después de la crisis del 2008, del 2009, pero ahí el Estado prestó apoyo en el sentido de conectar aquellos empleos por cuenta propia con las demandas de empleo por cuenta propia. Y aquí en Chile nos hemos concentrado demasiado en la reforma sindical y no le hemos dado oportunidad de aprovechar esas dinámicas nuevas del mercado laboral. Alejandro, volvamos a las cifras porque personalmente a mí me causó sorpresa la caída del 0,2% nominal en las remuneraciones. Pero hay diferencia entre nominal y real. Veamos primero un resumen de cómo han sido las remuneraciones nominales en nuestro país en el último tiempo. Como vemos en pantalla, Alejandro, en 2012, 2013 y 2014 no hubo ninguna caída nominal en las remuneraciones. En abril de 2015, el año pasado, hubo una sola caída que fue de 0,2%, como decíamos en la introducción. Ahí nos remontamos a lo que sucedió en febrero, donde también hubo una caída de 0,2%. Es decir, por este indicador prácticamente nunca caen las remuneraciones en nuestro país. Pero algo distinto pasa si le quitamos la inflación y pasamos a las remuneraciones reales. Como vamos a ver ahora en pantalla, el fenómeno cambia bastante. En el mismo periodo de tiempo, ahí con puntitos rojos, vemos todos los meses en que se produjeron caídas en las remuneraciones reales. Por ejemplo, en 2013 sucedió en 3 ocasiones, 2014 6 ocasiones, en 2015 en 6 ocasiones incluso una caída de 0,8% en abril del año pasado y ahora en febrero la caída real, quitándole la inflación, fue de 0,5%. ¿Es este indicador el que uno tiene que ver las remuneraciones reales en la economía? Por supuesto, la inflación real es lo más importante y el salario real es lo más importante, porque las variables reales significa que uno las papas se las come, la ropa se la pone, ¿no es cierto? Y los autos se suben encima. Entonces, ese es el impacto real el que importa en términos macroeconómicos. Y ahí tenemos también la inflación, porque no olvidemos que en los dos últimos años la inflación ha estado fuera del rango meta, y por lo tanto no es sorprendente que ante una caída de los salarios nominales le tengamos que sumar la subida de la inflación. Ahora, la gráfica que veíamos, con constantes caídas en las remuneraciones reales, ¿podría ser algo que veamos más durante 2016, incluso quizás durante 2017? ¿O la salida de las presiones inflacionarias podría tener mejores números? Bueno, yo creo que la salida va a ayudar a mejorar la trayectoria de los salarios reales, pero la inercia de la economía está empujando a que los salarios nominales sean más bajos, y por lo tanto lo que vamos a ver en el futuro van a ser más caídas de los salarios reales y más caídas en general de los salarios nominales. Eso es una trayectoria en la economía, y mientras la economía no se recupere de este ciclo económico adverso, y mientras no hay una tendencia mejor, no va a mejorar. Hablábamos antes, Alejandro, de que si bien la desaceleración no se ha traducido en alzas importantes en la tasa de desempleo, este es un fenómeno de donde sí se ha traducido. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar esto? Y ya, ojalá no suceda, pero empecemos quizás a ver mayores cifras de desempleo, es decir, pasemos a una siguiente etapa. Bueno, yo creo que es muy engañoso seguir mirando la tasa de desempleo en un 6%, porque claramente el mercado laboral ha cambiado, y claramente eso va a conducir a que baje el consumo. El consumo representa el 70% de los gastos de demanda en la economía, y si empieza a bajar porque cayeron los salarios reales, vamos a tener una menor actividad. Entonces, eso te lleva a pronosticar también que este pronóstico del 1% puede estar más o menos asegurado respecto a este año porque va a haber un componente de la actividad que va a estar muy débil. Entonces, ah, un poco, por ejemplo, hoy día el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, señalaba que con el 2,8% de IMASEC en febrero estaríamos más cerca del 2% que del 1%. Yo estoy, bueno, respeto mucho lo que dice Pepo, pero claramente mis números me dan un número en este momento de trayectoria 1,5 para este año, y yo creo que esta es una señal muy importante de que podemos acercarnos al 1% si el consumo cae mucho en la segunda parte del año. En Pujo Fiscal, por ejemplo, no hay nada. Bueno, es que no tenemos espacio, porque la estructura fiscal de este país es para incentivar la inversión extranjera. O sea, hemos visto que en nuestra latitud, sobre todo en Brasil, a medida que no se percibe por parte de los inversionistas extranjeros una cierta disciplina fiscal, la inversión disminuye desde el exterior y por lo tanto la capacidad de crecer disminuye muy fuerte. El índice de remuneración es algo que también ocupa mucho el Banco Central para determinar su política monetaria y también las expectativas. Este 0,2% en febrero nominal, ¿cómo puede impactar en la decisión de la tasa de interés cuando todo prevé que no habría más de dos a esas de la tasa de interés durante 2016? ¿Tú crees que va a haber dos? ¿Va a haber una o no hay ninguna? Yo creo que por lo menos una, pero lamentablemente esta es solo la parte de inflación de costos. Nosotros tenemos el lado de la demanda también muy complicado porque hay sectores que están teniendo una tasa de expansión muy fuerte, el sector de servicios, y la inflación en esos sectores, que es una parte importante, la inflación subyacente, es importante. Y por lo tanto el Banco Central no va a permitir que se desanclen la expectativa de inflación y por lo tanto por lo menos va a haber un alza de tasa de interés. Bueno, alza de tasa de interés, ojalá que haya alza también en las remuneraciones y estos números que estábamos viendo sean mayores a futuro. Alejandro Larcón, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con este análisis de la caída de las remuneraciones en nuestro país, terminamos la agenda de este jueves, como siempre. Los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!